La canción es la vida Le doy la bienvenida a Nuestra Canción, el programa que le acerca a la historia de una pieza musical y a su creador. Me acompaña Sospecho que hoy empiezo a hacer canción La luz en tus ojos arde Si los amores amanecen Cuando los cierras parecen Que va muriendo la tarde Esta canción Sinto Varay fue un genio de la música cubana de todos los tiempos Autor de más de 600 composiciones que son hoy Un importante legado musical Le doy una canción La canción Le doy una canción